¿Qué es el Deporte de San Rafael? Valentina Sánchez que realmente nos ha dejado y no se baja del podio en el tema de atletismo y nos deja a los sanrafalinos también parados, con tan pocos recursos como a veces reclaman para el deporte, que hay que seguir trabajando para que el deporte, la salud y la cultura, como recién va a hablar Mauricio, seguramente se vayan desarrollando porque tenemos gente de calidad, gente de buena madera que nos dejan siempre, cuando tienen la oportunidad nos dejan muy bien parados. Sí, así es, la verdad que con Samuel siempre planteamos la necesidad de más que sea un reconocimiento legislativo, por sobre todas las cosas que sea un reconocimiento social de los vecinos y el pueblo de San Rafael, y agradecemos a los medios de comunicación que verdaderamente son quienes nos permiten que esto trascienda. Así que bueno, en el caso mío fue un reconocimiento a Cerebros Producciones, una serie que trascendió las fronteras, que se impuso sobre producciones españolas y estadounidenses, y que la verdad que bueno, que ha sido con todo talento y actores de San Rafael, la verdad que una producción que lo hace a pulmón, una productora totalmente independiente, y bueno, nobleza obliga a nosotros desde el Estado a acompañarlas, ponerlas en valor y estimularlas para que este talento, como es la cultura, la cinematografía que tenemos en nuestro departamento, siga creciendo.